Mi Proceder Me Las Cobre Tuvieron Plomo Lo Que No Arañe Por Solo El Si En Es Levante Según Me Suma Mi Resta Es Perder Soy Gente Fiel Para El Cartel Y Tengo El Fato Para Cuanto Infiel Ahí Me Enseñe Junto Al Javier Aprende De Hombres Y Así Te Veré Cayo Javier Y El Puesto Agarre Somos Dos Trenes Por El Miso Riel No Quiero Aver Cuanto Es El Poder Y Ya Ven Que Trenes No Tienen De Tear Paso Que Da Es Parso De Más